¿Quién nunca tuvo algún póster en la habitación, no? ¿Alguna modela, alguna actriz? Las chicas de hoy tienen a Brad Pitt. Esto habla el tema. Desde un postal ya infónda me sonríe y Carolina consumo inmejor. Desde la etapa de un viejo semanario me declara su amor. Yo vivo enamorado sin remedio todas las noches frente al televisor. Señor, hay las muchachas que en rítmicos anuncios me venden ilusión. Vivir enamorado, soñando cada rato, eso es vivir, Señor. Señor, siguiendo a aquellas vivas que pasan perfumando el aire como flor. Vivir enamorado, soñando cada rato, eso es vivir, Señor. Yo vivo enamorado y es mi sueño cuando la vida me baje su telón. Quiero terminar con mis días lindamente, quiero morir de amor. Quiero morir de amor, quiero morir de amor Morir enamorado, de unos ojos muy claros, eso es morir, Señor Llevando al otro cielo, las dancias de encontrarnos, siempre al amor, amor Morir enamorado, de unos ojos muy claros, eso es morir, Señor Llevando al otro cielo, las dancias de encontrarnos, siempre al amor, amor Morir enamorado, de unos ojos muy claros, eso es morir, Señor Llevando al otro cielo, las dancias de encontrarnos, siempre al amor, amor Morir enamorado, de unos ojos muy claros, eso es morir, Señor Llevando al otro cielo, las dancias de encontrarnos, siempre al amor, amor Morir enamorado, de unos ojos muy claros, eso es morir, Señor Muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias